8.43 tenemos una alerta informativa de información de último minuto porque ha dejado de existir. Falleció el congresista Hitler Saavedra, cuyo cuerpo ha sido encontrado por la policía en un hotel en el Cusco. El parlamentario se confirmó el deceso del parlamentario y fue su colega, el congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, quien dio parte de esto y que indica que las autoridades están ya en la zona. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Bueno, más allá de la investigación que las autoridades electorales deben comunicar al accesitario del parlamentario fallecido para que se incorpore al Congreso de la República. Pero hablemos del fallecido a quien ustedes están viendo en pantalla porque tenía 46 años y ha perdido la vida en el Cusco. Saavedra, llegó al Congreso de la República, las informaciones no dejan de llegar, ojo con esto, porque llegó al Congreso de la República representando a la región Loreto de la mano del partido Somos Perú. Bueno, obtuvo 7.654 votos en ese entonces para poder ingresar al Congreso de la República y ahora mismo se está manifestando que ha perdido la vida dentro de un hotel en Cusco. La información queda en desarrollo, ojo con esto, nos desplegamos ya al Congreso de la República y vamos a estar también al interior del país porque esta noticia que se acaba de confirmar por parte de otro parlamentario da cuenta que Hitler Saavedra, congresista de la República, habría fallecido. ¡Suscríbete al Congreso!